La guapa rubia volvió a calentar Instagram con su figura Daniela Chávez foto. Instagram, Daniela Chávez. Daniela Chávez sigue deleitando la pupila de sus fan en redes sociales. Sin duda alguna la modelo chilena es toda una bomba sexy. Y para demostrarlo, la guapa rubia decidió compartir unas atrevidas fotos en su cuenta de Instagram para mostrar esas curvas que tienen de cabeza a miles de hombres alrededor del planeta. Primer día de playa en Miami, y, primera sesión de fotos en Miami, fue lo que escribió en las imágenes en donde posó en la arena mientras enseña su torneado trasero y su espectacular figura. Pero por si eso no fuera suficiente, Chávez también subió a la famosa red social otras dos instantáneas modelando con unos diminutos bañadores, uno en color rojo y otro en tono rosa pastel, situación que de inmediato desató la locura de sus admiradores y cientos de buenos comentarios hacia la también conejita Playboy de 29 años. Guau, qué bellísima estás. Te mando muchas bendiciones hermosa. Bello cuerpo mami. Me encantan esas pompis tan lindas que tienes. Chávez. Chávez.